En esta oportunidad vamos a conversar con Mixi Capriles de Ledesma. También los presos políticos ha sido una bandera, la ley de amnistía tuvo un freno en el Tribunal Supremo de Justicia, la declaró inconstitucional. ¿Cómo va el camino hacia la reconciliación del país, Mixi Capriles de Ledesma? El camino va hacia la libertad del cumplimiento a través de la ley de amnistía y reconciliación para que los presos perseguidos y exiliados puedan regresar a su país. Venezuela no nació en un cuartel, Venezuela nació en una plaza, ante un grito de libertad que como hoy estamos celebrando. Vamos a seguir luchando unidos como estamos aquí hoy. Venezuela siente con cada amanecer que si seguimos como estamos no vamos a poder volvernos a unir. ¿Usted cree en la posibilidad de que exista un diálogo entre los factores de la oposición y factores del Ejecutivo Nacional para propiciar justamente un camino hacia el encuentro y que Venezuela de alguna manera supere todas las dificultades que está teniendo desde el punto de vista económico? Ese diálogo tiene que darse. Ese diálogo entre nosotros, los hermanos venezolanos, así como el presidente Maduro está pensando en el ELN y en la FARC y en que dialoguen, así el presidente tiene que pensar que los venezolanos tenemos que unirnos a través de un llamado de él serio, no con cuatro sillas vacías, con decenas de decenas de personas que aún pensando diferente a él, tenemos derecho a ser oídos. Las palabras de Mixi Capriles de Ledesma, esposa del denominado preso político Antonio Ledesma, quien es alcalde metropolitano, ella ha dicho que cree en la posibilidad de un diálogo con soluciones concretas, con propuestas concretas donde se encuentren tanto las visiones del Ejecutivo Nacional como de la oposición.